2018 rompió récord como el año más violento desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico en 2007. 15.877 homicidios han impuesto una marca histórica. Las cifras son las siguientes. El promedio mensual fue de 1.323 asesinatos dolosos. Esto nos indica que al día ocurrían 43 asesinatos dentro de nuestro país. Los estados con mayor índice de violencia fueron Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Baja California, Veracruz y Chihuahua. Tan solo estos seis estados concentraron el 60% de los homicidios del país. Diciembre fue el quinto mes con mayor índice de homicidios del año, registrando 1.366 casos. Este siendo el primero bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador. Gracias por ver el video.